¡Beso! 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 ¿Quién es el primer invitado? ¿Qué cabrones? ¡No los escucho! ¿Quién es el primer invitado? ¡Le vienen directos de Guadalajara, Janisco, México! El menidobre pal viejo está aquí en la casa. ¿Y saben quién está aquí en la casa? Que se escuche fuerte el grito. Bárcale con paparca. Él es... ¡Jasiel Duñez! ¡Jasiel Duñez! ¡Jasiel Duñez!